y que lo que mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo de cómo hacer crecer tus betas rápido bueno como ustedes pueden ver mi gente empezamos la mañana bastante contento al ver la belleza de estos dos ejemplares mire que chulo están esos betas mi gente estos son unos hmpk blanco mi gente pero miren qué bonito están esos betas bueno este vídeo se va a tratar de un alimento que yo preparo que es bastante bueno para el desarrollo de sus betas y gente como ustedes pueden ver ya nos estamos activando mi gente tiene cuánto betas ya empotado hay una buena cantidad de betas empotado ya aquí aquí hay dumbito hmpk hms azulito muchísimo betica chulísimo mi gente déjenme mostrarle unos cuantos a ver si ustedes pueden apreciarlo eso que ustedes ven ahí esos son hmp pasa que están muy pequeños aún todavía y por eso ustedes no pueden lograr ver realmente cómo tendrá la cola ese betas bueno aquí hay dumbitos miren esos un bito chulísimo más de un bitos para allá y hay una buena cantidad de peces y vetas para ella ya no estamos activando mi gente bueno si ustedes ven que tu beta es tan pequeño para estar empotado mi gente es simplemente porque ustedes saben que ya vienen los meses de frío viene diciembre viene enero y no es bueno tenerlo en cajones cuando están llegando esos meses porque ahí es que vienen las enfermedades mi gente entonces lo recomendable es sacarlo empotarlo y ponerle esta especie de plástico para que el sereno no le entre por arriba y ya ustedes saben por eso fue que lo empoté temprano pero miren que chulo está en esos betas bueno y en este vídeo le voy a presentar a ustedes un alimento bastante bueno para el crecimiento de sus betas la cual es el que yo hice he visto un buen avance de mis betas aparte de que no se enferman no se enferman porque ese alimento no contiene tanta grasa como otros alimentos y es un alimento muy natural y fácil de preparar déjenme mostrar también bueno como ustedes pueden ver mi gente este es el alimento que yo uso para darle a mis betas mi gente ese alimento es bastante bueno bueno los beneficios de que tiene este alimento mi gente es que es un alimento que no contiene grasa es hígado pero ya pues que está hervido mi gente entonces yo no le pongo un poquito de agua para hacer como si fuera una pasta y ahí entonces yo le he hecho una pastilla de complejo b que la disluyo primero y luego se la he hecho la muevo lo meto en la nevera y de este alimento yo le doy a mis betas la cual es bastante bueno para el crecimiento de mis ejemplares mi gente es buenísimo no es solamente para betas de lujo es también para betas pitbull porque ustedes saben que los pitbull la mayoría de personas lo echan a majones entonces lo recomendable para echar un betamajón es darle alimento que no contengan grasa porque la grasa los engorda ustedes saben que machucando el mimito se abren en dos sobre también bueno ya ustedes saben cómo tienen que preparar este alimento que es simplemente hierven un hígado lo cuelan por un colador entonces cogen la pastilla de complejo b puede hacer cualquier tipo de partida complejo b la destruyen un poquito de agua se la echan y la mueven hacen como si fuera una especie de pasta si ustedes ven que se ve ya que un poco granulado es porque está frío mi gente amaneció en la nevera por ayer estaba vuelto una pasta bueno vamos a acudir a alimentar a nuestros betas con este alimento que es bastante bueno bueno como ustedes pueden ver mi gente ustedes cojan una cucharita y se lo tiran hacia en él ustedes se lo riegan bueno si ustedes ven que esta agua está tan negra mi gente eso es agua de almendrón concentrada porque uso esto bueno mayormente cuando están llegando los tiempos de frío lo recomendable es oscurecer el agua mi gente ustedes saben que la hoja de almendrón actúa como una especie de tabaco para calentarle la sangre a sus betas entonces les recomiendo que cuando ustedes vean que empieza a hacer frío tratan de buscar esa hoja de almendrón y la oscurecan así como este bueno aunque ustedes no pueden apreciar aquí los betas déjenme ver si se lo puedo apreciar no sé si se podrán ver no está muy oscuro pero vamos a meter el coladio para que ustedes vean que hay una buena cantidad de betas mirenlo ahí esos betas están grandísimos están grandísimos esos betas bueno estos betas que están aquí en un video yo les dije a ustedes que se les iba a mostrar cuando estén un poquito más cacona hasta se me pasó mi gente y no se la mostré bueno pues ya están grandísimos los betas están grandísimos bueno vamos a seguir alimentando nuestros betas vamos a tirarle un poquito de este alimento ahí ya están picando ese alimento es buenísimo para los nuevos criadores no les recomiendo que usen el hígado crudo ustedes saben que el pollo viene con bastante bacterias mi gente que pueden afectar a nuestros betas el hígado crudo mayormente le obstruye el estómago mi gente aún ustedes usando un poquito de ajo como quiera llega un día que le hace daño mi gente entonces mejor se los recomiendo que se lo den hervido lo va a alimentar bastante bien y le va a dar una salud increíble mi gente una salud bien bonita que le van a dar sus betas siempre van a dar van a estar reactivos bueno esta agua que ustedes ven aquí yo pronto voy a empezar a oscurecerla ya voy a empezar a oscurecerla porque no quiero que se me vayan a enfermar por el frío mi gente vamos a tirarle otro poquito de alimento vivo poquito de alimento de esto fíjeme a mí de que alimento vivo ya con eso es suficiente bueno ponganlo en práctica este alimento es bastante bueno ustedes van a ver que su betica van a estar siempre gordisimo van a estar fuerte cuando ustedes ven que una cría de beta flota mucho hay peligro mi gente eso quiere decir que no está bien el beta tiene que bajar hasta abajo ahí ustedes se dan cuenta que el beta está en salud bueno vamos a tirarle un poquito de alimento vivo a otras otras crías que tengo en otro estanque y vamos a ver el rápido avance que han tenido que son las crías de un beta rosado que sale en muchos de mis videos que hay una buena camada mi gente bueno vamos a mostrársela mi gente bueno y aquí están mi gente mirenla ahí esas son las crías del beta rosado que siempre sale en todos los videos míos casi en la mayoría de mis videos sale un beta rosado cola de rosa bastante lindo bueno esos son sus hijos mi gente miren que cantidad de beta hay ahí y esos betica han subido base a ese alimento que yo les he dicho a ustedes miren cuántas bueno salieron ahí mirenla ahí miren cuántos betica hay ahí hay muchísimo betica ahí tan grandísimo mi gente y eso es en base a este alimento mira cómo bajan a pique ese alimento ustedes verán miren cómo bajan para allá como es ahí le están metiendo mano ese alimento es bastante bueno miren ustedes se van a asustar cuando ustedes le dicen esa comida se van a asustar porque eso es eso es para que se empoten rapidísimo eso le suben rapidísimo miren eso es una iglesia para alimentar a sus betas aparte de que le da una fortaleza increíble mi gente a su beta esto yo se lo doy a los people también le doy a los people y esto pone a los people a tirar durísimo mi gente le dan a los betas que lo malogran ese alimento es bastante bueno por eso yo lo uso por eso yo lo uso bueno ya ustedes saben cómo prepararlo ya yo lo expliqué ya yo no tengo que repetirlo mucho mi gente pónganlo en práctica este alimento eso no es solamente para para betas también se lo pueden dar a golf y se lo pueden dar a cualquier tipo de de pez es bastante bueno bueno mi gente un saludo para el show de cristian mi gente debajo de este video voy a dejar su link para que ustedes lo busquen mi gente él siempre está haciendo bromas en la calle y cumple retos mi gente busquenlo para que ustedes vean una bendita cura mi gente bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero el video le haya sido de ayuda y pónganlo en práctica esto no es solamente para la gente que cría peces también para la gente que tenga pecer en su casa que lo ponga en práctica para que sus peces se mantengan más en salud esto ha sido todo por hoy ya ustedes saben denle like y suscríbanse mi gente